Policías que tenían bajos niveles de formación, por ejemplo, que tenían pocos conocimientos en términos de eficacia para perseguir el delito, que era una cultura que cada vez que tú le preguntabas algo respecto de alguna situación ambigua en materia de enfrentamiento con civiles, control de orden público, no te daban la información, o sea, había falta de transparencia, personas involucradas en reyertas con civiles nunca eran dados de baja, la tasa de condena en los sumarios en esa época era de un 3%, entonces la cultura militar que es jerarquizada se vuelve una cultura endogámica y no puede ser que dentro las propias policías controlen a sus policías en una institución jerarquizada donde el de al lado va a ser después tu jefe o el jefe va a determinar un poco para dónde va quién.